Esta es la cámara de seguridad de una céntrica estación de servicios, lo que parecía ser un día completamente normal para este trabajador y cliente que carga combustible estaba a segundos de cambiar y transformarse en un susto de esos que no se olvidan. También ponga atención a la persona de azul que pasa muy cerca del vehículo y del trabajador que estaba con la surtidora de la encina activa, pasa, sale de plano para luego volver y en un acto impensado, utilizando un encendedor, prende fuego en la boquilla del vehículo dando paso a las llamas gracias al rápido accionar del trabajador que saque el surtidor cerrando el paso de combustible y evitando así un accidente de proporciones por este acto incomprensible. En horas de la mañana del día de hoy efectivamente se recepcionó también un comunicado por parte de un particular, específicamente de la bomba de encinera Shell que queda ubicada en Balmacea con Maipú, sobre una persona que intentó incendiar un vehículo particular. Carabineros llega, esta persona se encuentra detenida en estos momentos y no hubo motivación alguna para realizar este tipo de evento, sin embargo también se encuentra en investigación por parte de los equipos especializados de carabineros para verificar qué pasó en ese procedimiento particular. Al momento de ocurrido el hecho se hizo el llamado al 133 donde personal de carabineros concurrió logrando la detención de esta persona mayor de edad de nacionalidad colombiana sin antecedentes policiales y con documentación chilena al día. Durante la tarde de este martes pasó a control de detención bajo el cargo de incendio actual que pudo haber presentado consecuencias devastadoras para este sector, más cuando se trata de una estación de servicio de combustible. Gracias por ver el video.